¡Que bailen amigos, con vuestros nubes, en la barra de hoy! Originarios de Ciudad Católica Cruz, que suenen los tambores, que bailan los cumbian peros, que empiezan a gozaderas, a bailar sin parar con... ¡Activo Show! ¡Activo! ¡Al poder azul! ¡Activo Show! ¡Activo Show! ¡Activo Show! ¡Activo Show! ¡Activo Show! ¡Fuera de Dios! ¡Con los grandes activos show! ¡Somos en poder del sur! ¡Y venimos a cantar! ¡Desde la noche de la cruz! ¡Con los grandes activos show! ¡Somos en poder del sur! ¡Y venimos a cantar! ¡Desde la noche de la cruz! ¡Yo soy la voz! ¡Oye mi gran! ¡A Dios conseja! ¡A mí me voy a cantar! ¡Eso mentiría! ¡Eso mentiría! ¡A mí me voy a cantar! 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 ¡Oye mi gran! ¡Activo Show! Somos el Padre Jesús y venimos a cantar en este canadero Él es la gran y hermosa vela Desde Cadáveras Club, recibimos un gran saludo de más de todos nosotros que nos vamos a poder hacer Estamos más que agradecidos por habernos invitado a pasar una noche chévere Una noche de música, donde navegaremos, gozaremos, disfrutaremos Y lo mejor, que la pasaremos muy chévere, con todos y todos los éxitos que traemos para este baile Queremos presentarles a Malé Castivo Show Señoras, por favor déjenme que el señor se ponga a gozar un rato Déjenme hacerles un taco de uno, porque en Malé Castivo Show Primero que nada, bien, directamente, desde Capitos a Bolívar Él es... Cintia... ¡No beijas! Baila, baila, baila Cintia, baila 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 Reconocida por mucha gente, bailando hace muchos, muchos, muchos años. Bratimos yo, que está basado, bailando en la cabeza del pueblo de la cruz. Y es... Lucy... Mero. Baila, baila, baila Lucy, baila, baila. Baila, baila Lucy, baila, 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 baila Lucy, baila, baila, baila Lucy, baila. El aplauso para la garrocha, un subredente. Estarán a la cristiana del baile, todos y cada uno de los temas que le damos para todos ustedes. Y con esto, vamos a dar inicio. Somos amigos de Poder del Sur y vamos a comenzar después. Aquí, yo. Con ustedes, aquí, yo. Somos amigos de Poder del Sur y vamos a cantar desde Catatera Cruz. Con ustedes, aquí, yo. Somos amigos de Poder del Sur y vamos a cantar desde Catatera Cruz.